buenas tardes a toda nuestra gente bonita que se va a conectar ahorita en este momento vamos a saludar tantito unos minutos no más porque venemos manejando hoy en este bonito sabadito vamos a mandar saludos aquí a los que se vayan conectando para angie palomares y francisco farr farrera también que se acaba de saludos para luis juárez nena gutiérrez y fan y castillo también que nos están viendo vamos a mandar saluditos aquí los que se vayan conectando rápidamente y agradecerles también por todo el apoyo que nos han dado a través del tiempo de por las redes sociales saludos para marina núñez viridiana gallardo también que se acaba de unir y pues bien contento y bien agradecido con todos ustedes por todo el apoyo que nos han dado con toda nuestra música que hemos hemos grabado a través del tiempo y lo más nuevo también como lo que es la mancha no la puedo olvidar yo quisiera 100 botellas adiós y bienvenida te reto a que me quieras y muchos éxitos muchas canciones bonitas saludos para mi amigo jorge durán hasta west valley city yuta y hasta numaran michoacán saludos también para ebelia espinoza hasta rincón de lópez colima saludos para maguito acosta saludos para petra urenda bonita tarde pedro lemus y petra urenda saludos para tiro norteño también saludos para mi amigo jorge durán hasta west valley yuta y toda la gente bonita en numaran michoacán un un estado muy bonito y un pueblo muy bonito por allá en numaran michoacán marina núñez hasta guadalajara jalisco un saludazo saludos para lily al al cc que también está viendo y pues aquí bien contento más que nada de estar aquí con ustedes nuevamente pasar a saludarles y decirles que pues los apreciamos mucho y que pues no nos olvidamos de todos ustedes saludos para aura días feliz fin de semana para usted también y pues aquí estamos bien contentos siempre positivos aunque aunque últimamente dijeron que el el ese el mentado covid 19 ha aumentado en hasta también aquí en el estado de yuta en eeuu y también en méxico creo que los casos han subido pues hay que cuidarnos hay que usar la mascarilla para que no nos no nos pegue ese mentado coronavirus y no nos queda otra más que más que cuidarnos para no infectar a nadie más verdad saludos para isabel garcía también que nos está viendo cuídense mucho y saben que estamos siempre aquí al tanto de ustedes y este me conecto en otra ocasión porque ahorita ya voy a voy a manejar y no no quiero arriesgar ahorita en el en el camino cuídense mucho y bendiciones para todos y ahí estamos en el camino cuídense en el camino cuídense en el camino cuídense en los caminos cuídense en el camino cuídense